En este ejemplo, modelaremos la resta de números enteros de 4 dígitos usando bloques de base 10. Usaremos la base en línea a 10 cuadras de la Biblioteca Nacional de Manipulativos Virtuales. Modelaremos 4352 menos 1627 usando la base 10 bloques. Entonces usando la base en línea de 10 bloques, primero modelamos 4352 usando 4 cubos para 4300 pisos para 300, 5 barras para 52 unidades para 2. Entonces modelamos 1627. Usando la base roja 10 bloques. Para 1627 tenemos un cubo para 1000, 6 pisos para 600. 2 barras para 20 y 7 unidades para 7. Este es el modelo inicial para 4352 menos 1627. Queremos eliminar la cantidad roja de la cantidad azul. Comenzamos la resta en los valores posicionales. Queremos eliminar 7 unidades de 2, unidades pero no podemos hacer esto porque solo tenemos 2 unidades, lo que significa que debo realizar un intercambio. Podemos cambiar una barra por 10 unidades moviendo una barra sobre a los de valor posicional. Y ahora podemos eliminar 7 unidades de 12 unidades. Si echamos un vistazo al trabajo de la derecha, observe como el valor de 5 en las decenas ha cambiado a 4 debido a el intercambio. Intercambiamos un 10 por 10 unidades. Y 10 unidades más 2 unidades es igual a 12, por lo que ahora tenemos un 12 en el valor de posición de las unidades. De nuevo ahora nosotros eliminar 7 unidades de 12 unidades. Para hacer esto, moverá 7 unidades azules hacia abajo y las colocará en las unidades rojas, y se simplificarán a 0. Entonces restamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Observe como nos quedamos con 5 unidades, razón por la cual ahora tenemos un 5 en el valor posicional de las unidades de la diferencia. Ahora nos movemos a las barras o al lugar de las decenas. Valor. Queremos eliminar 2 barras de 4 barras, lo que realmente resta 20 de 40. Entonces, si eliminamos 2 barras 1, 2. Nos quedan 2 barras o 20, por eso. Ahora tenga un valor de 2 en las decenas de la diferencia. Ahora nos movemos al valor posicional de 100 donde tenemos los pisos. Queremos restar o eliminar 6 pisos de 3 pisos. Debido a que no tenemos suficientes pisos azules, debemos realizar un intercambio. Podemos cambiar un cubo por 10 pisos. Entonces, movemos un cubo a la columna de planos del valor posicional de 100. Ahora tenemos 10 pisos aquí más los 3. Que ya estaban allí dándonos 13 pisos. Ahora podemos eliminar 6 pisos de 13 pisos. Mirando hacia atrás en el trabajo, el intercambio se muestra al cambiar el valor posicional 4 en miles a 3. Dándonos 10 cientos ya teníamos 300 dándonos un 13 en el valor posicional de 100. Y ahora eliminaremos 6 pisos de los 13 pisos, así que... Restar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Puede ser difícil saberlo aquí, pero nos quedan 7. Pisos. Vayamos y separemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos movemos a los cubos o al valor posicional de miles. Queremos eliminar... Un cubo de 3 cubos o mil de 3 mil. Si eliminamos o restamos un cubo ahora tenemos nuestra diferencia. Nos quedan 2 cubos, 7 pisos, 2 barras, 5... Unidades que equivale a 2725, que es la diferencia. Espero que hayas encontrado esto útil.